Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo Speed Build. Un Speed Build que la verdad no sé si meterlo en la sección de pequeñas casas que estamos construyendo los Sims 4, aunque yo diría que sí o bueno, sería como en un punto intermedio, ¿vale? No sé al final qué decidiré, si la meteré dentro de esa lista de reproducción o no, pero bueno, es una casita la verdad que bastante chica, ¿vale? Entre comillas, sobre todo lo que sería el segundo piso, así que por eso hay mi duda de si meterlo o no meterlo, que al final seguramente sí vaya a estar dentro. Y bueno, como veis es una casa un poco diferente a lo que yo suelo hacer en relación a parte de tipo de decoración que ya veréis, también en estructura y demás, no sé qué me pasa últimamente, estoy como dejando de lado las construcciones y decoraciones así un poquito más modernas o contemporáneas, estoy tirando a casas como muy clásicas, muy así, muy... no sé cómo explicaroslo, ¿no? Pero creo que me entendéis. Vale, bueno, vais a ver durante un rato que me peleo lo que no está escrito con los tejados, ya sabéis que yo siempre los tejados pues como que no, ¿no? Pero bueno, al final después de darle tantas vueltas creo que el resultado que terminó quedando pues quedó bastante bien, al menos a mí me lo pareció y creo que quedó muy bien con la casa. La decoración de fuera la verdad que es bastante sencillita, ¿vale? La casa en cuanto a temas de paredes, decoración de valles y demás está entre los colores azules y blancos, no sé por qué me apetecía hacer una decoración así con esos colores, la verdad que es algo que me gusta muchísimo en las casas, creo que quedan súper súper bonitas y más en las casas que son así como chiquititas y un poquito, no sé, como tradicionales podríamos decir, o clásicas, algo así, ¿vale? No a lo que yo estoy acostumbrada a hacer y bueno, el exterior no tiene nada en especial sino plantas y más plantas y más plantas. Tengo los días de plantas últimamente, no sé por qué, pero creo que quedó bastante bien. Bueno, como veis tiene dos pisos, el de arriba pues simplemente tiene lo que sería una habitación y ya está, porque tampoco daba espacio a hacer mucho más, ¿vale? Porque bueno, entre la escalera y demás pues tampoco podemos poner muchas más cosas y la planta de abajo estaría pues el resto, ¿no? O sea, la cocina, la cocina, cocina comedor, ¿vale? Luego estaría el salón, puse también una pequeña zona donde hay un ordenador y un baño y ya está, todo muy simple, la verdad. La decoración evidentemente, como os comenté al principio, es algo que no suelo hacer, ¿vale? No soy muy de hacer decoración de este tipo. Bueno, aquí está diciendo que también vuelvo a cambiar el piso de arriba porque para poner la escalera, bueno, un follón. Total, que al final el resultado y demás pues creo que quedó muy bien. Lo que os decía, el tema de la decoración evidentemente intenté que quedara pues acorde con lo que es el resto de la casa, ¿no? Así como un poquito clásico, antiguo o algo así, ¿no? Entonces utilicé pues cositas que tampoco suelo utilizar tanto, ¿vale? Sobre todo para lo que sería digamos el tema de la cocina. La cocina yo creo que es lo que más me quedó en este estilo que os estoy comentando. El salón me quedó un pelín más, como que más moderno, la verdad. Pero es que no me puedo resistir a la hora de decorar poner algo así, no sé por qué. Y la combinación entre lo moderno y lo que es más clásico, la verdad que me gusta muchísimo cómo queda. Así que yo creo que la decoración dentro de la casa quedó bastante, bastante bien. Bueno, aquí estáis viendo lo que os comentaba que lo único que tiene de decoración son plantas y es completamente alrededor de toda la casa, ¿vale? O sea, no solo la parte de adelante sino alrededor de ella tiene simplemente plantitas colocadas por todos lados. Había pensado hacer una parte trasera, pero bueno, al final dije no, vamos a dejarlo simplemente así, ¿vale? Así quedó y creo que quedó pues bastante bien. No sé, me gustó, me gustó mucho la verdad. Creo que es de las pocas casas a las que le pongo decoración de plantas alrededor completo, ¿vale? Porque normalmente si hago una casa lo normal es que haga alguna zona exterior trasera, pero esta vez pues no. Decidí colocar plantas y ya está y creo que quedó bastante bien. En el pequeño porche que veis fuera, ¿vale? En la parte de adelante simplemente puse unos cuantos, creo que fueron dos sillas y un banco, algo así, ¿vale? Para, bueno, para descansar, para pasar el rato ahí o lo que sea. Y son las sillitas estas de, ¿cómo se llama lo del patio? ¿Diversión en el patio? Pues sí, diversión en el patio. De verdad, para los nombres de los packs yo no sé qué me pasa últimamente, pero es que no los saco ni queriendo. Vale, el baño que es lo que estáis viendo ahora es muy muy sencillo, tonalidad amarilla de ese día, amarilla, blanco negro, creo que quedó bastante bien y dentro de lo que más o menos intentaba yo conseguir. Ahora estáis viendo lo que es la parte de la cocina. Es una cocina bastante pequeña, la verdad creo que es de las cocinas más pequeñas que he hecho, pero me gustó bastante como, como quedó, ¿vale? El puse esas sillas, esas butacas ahí, que en realidad había pensado incluso dejarlo así y no poner una mesa aparte, ¿vale? En plan comedor, pero bueno, a ver, me quedaba un espacio ahí y dije, bueno, pues puedo ponerlas así, tienen un poquito más de espacio los sims y demás, ¿no? Y es lo que dice, la coloque es una mesa pequeña, cuadrada, no es de las rectangulares que suelo utilizar, ¿vale? Hace mucho que no hago algo así, ¿vale? Si coloco estas mesas a lo mejor solo pongo dos sillas o tres, no llego a colocar las cuatro y esta vez sí coloque las cuatro y creo que quedó bastante bien. Y creo que más o menos aquí también podéis ver la decoración de que hago como una mezcla entre objetos de diferentes estilos, ¿no? Pero creo que quedó bastante bien. Y bueno, la utilización de las paredes y los suelos, pues en el salón y demás, no, creo que eso es lo que más suelo utilizar en la cocina, sí que se nota la diferencia de lo que utilizo y no utilizo. Últimamente también os digo que estoy utilizando muchísimo las lámparas que pusieron en la actualización antes del pack de papá y mamá, ¿vale? O sea, las estoy utilizando un montón porque es que son de las pocas luces que iluminan y la luz es blanca, porque la mayoría del juego, o sea, hay luces así en plan como antiguos y demás que me encantan, pero es que la luz es amarilla y no me gusta nada como se termina viendo después el resultado en la foto con la luz amarilla. Y si ya me desquicia el tema de la luz natural en el juego, si encima intento corregirlo con una lámpara y me pone todo amarillo, ¿sabes qué? Me estreso, me estreso mucho, me estreso mucho. A lo mejor soy un poco maniática con esto, pero de verdad que me estreso bastante. Y bueno, como veis, está la zona del salón, ha quedado como un poquillo más modernita que el resto, ¿vale? Pero bueno, he intentado mezclar ahí las dos decoraciones y creo que igualmente ha quedado pues bastante bien, o por lo menos a mí me gustó bastante el resultado. Y ahora estaríamos con la parte de la habitación. Vale, si os fijáis, la habitación también tiene como un pequeño balconcito, ahí también coloqué dos sillitas, una mesa y no recuerdo qué más coloqué por los lados. Ah, le puse decoración al final a las dos ventanas, ¿vale? Porque quedaba eso como que demasiado soso. Dije, bueno, pues vamos a poner unos maceteros ahí de las plantas, ¿no? En la ventana para darle un poco más de decoración y creo que quedó bastante, bastante bien. La verdad que la habitación es una zona que me gustó bastante. Esta casa, esta cama, aunque la utilicé poco, es una cama que me gusta mucho. Creo que queda súper bien con casi toda la decoración que viene en el juego. Y bueno, chicos, básicamente la decoración y la construcción es esta. Abajo en la cajita de información, ¿vale? Vais a tener link para poder descargarla. También podéis descargarla desde la galería. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis darle like y compartirlo. Os voy a dejar ya con lo que queda, que serían las fotos del resultado final. Y nada más, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!